Un fuerte accidente se registró en pleno centro de la ciudad, donde afortunadamente no hubo personas lesionadas. Los hechos se presentaron sobre la calle de Obregón, por donde circulaba el señor Cesario Hernández, junto con su familia. Al llegar a la calle de Pérez Treviño, según algunos testigos, la combi de la ruta 8 Morelos, que manejaba Alberto Guadalupe Espinosa Ramírez, de 29 años, no respetó la luz roja, ocasionando que el vehículo se impactara sobre su costado. Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja, quienes atendieron a la familia y algunos pasajeros, pero afortunadamente no ameritaron traslado. Policía y Tránsito acudió al lugar a tomar conocimiento de los hechos, turnando el caso al Ministerio Público, debido a que ambos conductores alegaban tener luz verde. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.